Eeeh, ¿y qué pasaste al vídeo? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la campaña de Call of Duty World War II, vamos a continuar, carnicería. 14 de noviembre de 1944, un mes prácticamente después de estar ahí. Corren, eso, eso, en el hotel, madre mía, madre mía. Nada volverá a ser lo mismo tras Xgran, aunque por fin hemos logrado entrar en Alemania. El pasaje hacia el Rhin está abierto y no hay marcha atrás, para nadie. Pues eso, vamos a la carnicería, Hürgen, no sé cómo lo supranunciará, Alemania, 14 de noviembre de 1944. Los órdenes eran de normal, lo tengo, no he pa'l guardar los dirigentes. Y que decidí que esto era un rescate. Pensamos que había cierto. Última vez era Tarnert quien estaba al mal, ¿no? Usted. Ahora decide... Los dos hombres. Sí, bien, porque ahora lo último que debería preocuparnos es si dos de mis mejores hombres pueden cumplir órdenes. Cuando estamos a punto de entrar en la mayor operación de toda la guerra, permitan que les recuerde que esto es la punta de lanza de la acometida final sobre el Rhin. Tenemos todo un bosque que limpiar para que el convoy pueda pasar. Así que de ahora en adelante solo admitiré lo mejor de usted. Y ahora dispónganse a mover sus culos insubordinados. Han pasado tres semanas. Ya estamos en el bosque de Hurden, despejándolo para que el convoy pueda llegar hasta el Rhin. No me enorgullece admitir que he tazado todo este tiempo en abrir tu carta. Si se ha acabado, te apoyaremos, amigo. Intenté avisarte. Chico, déjale que hable. Está embarazado. ¡Vaya! ¡Eh! ¡Qué notición! ¡Daniels va a ser papá! Ella intentó decírmelo, pero no quise escucharla. Vale. Yo me tomaría un cafelito. Vamos, doquetes, dejémosle respirar. Pero yo no quiero café. Claro que quieres. Siento haber esperado tanto para contártelo. Lo intenté el día que embarcaste. El día que me hiciste la foto. ¡Todo el mundo aquí! ¡Raily se está en el bosque! Ya voy. Sí, sí, sí. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. Eso es. Ahora preparaos para partir. El deber o el deber. Volvemos a la carnicería. Amén, hermano. Salimos en cinco. Eh, Daniel, si puedes hacerme un favor y llevarle algo de comer a Willis, está vigilando el perímetro. Vale. Muchas gracias, está linda. Vale, pues vamos para allá. Aquí iba a pasar algo, eh. Aquí iba a pasar algo, ¿no? ¿Dónde está Willis? Vale, aquí. Un obsequio de hecho. Solo por ti. Gracias. ¿Cómo está la casa? ¿Esos cañones no descansan? Eso no. He oído que planeáis llegar hoy. Ese es el plan. Buena suerte. Gracias. Bueno, no ha oído nada, pero hemos visto ahí los cañones, ¿no? Vale. Nos movemos. Pues vamos al lío. Por aquí igual hay algún recuerdo o hay algo, no lo sé. Pero vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Ahí está. Davies ha formado el convoy en un lado más grande del mundo. Si eso no atemoriza a los Cartofen, nada lo hará. Aún falta mucho para llegar al río. Por eso tenemos que machucar esos cañones y proteger al convoy. ¡Tened cuidado! Este lugar es una carnicería. ¡Eso es! ¡Presente! 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 ¡Todos conmigo! ¡Marx! ¿Cómo les va? Los planes no paran. El próximo ataque puede estar al CAEL. Vale Vale, vamos a poner más minas por aquí Supongo, no me está marcando ningún objetivo Defiendo el puente, vamos a colocar unas cuantas por aquí Voy a pillar más Vale, voy a pillar más y las colocamos por aquí No me marca ningún objetivo, pero bueno Vale, regresa a la misión A la misión estoy Tranquilízate Que simplemente estaba intentando defender esto con unas cuantas minas más Vale, aquí tenemos a metralladoras Y esto está muy bien Puedo desmontarla Vale, esto es Cooper Pero vamos a ver ¿Por dónde viene? ¿No puedo salir? Vale, sí Vale, joder Y tanto que viene Míralos dónde están Madre mía Se nota que es una ligera No les puedo dar a través de esa mierda Tío Y eso me jode Eso me jode Vale, venga Venga, venga Madre mía Todos los que son, tío Vale O sea, es que no puedo Hostias Vale, venga Que se está armando aquí, tío Vale, que vienen Pero no sé por dónde vienen Allí hay uno Vale Cuidado, cuidado Vale Vale No puedo darle a los de allí No puedo darle a los de allí Vale Así mejor Hostias Desde el otro lado, tío Me están dando Son muchísimos, eh Son muchísimos, tío Vale, vamos para atrás Vamos para atrás Que me matan Madre mía, chaval Vale Vamos al lío Madre mía Son muchísimos, tío Tío, no me he dado para más La metralladora Y no puedo No he podido darle a eso Eh, gracias Gracias por la información Tío, hay que desmontar esta mierda Porque si no No me vale para nada Vamos, vamos, vamos Vamos En realidad tengo la pantalla Yo no he de sangre, tío Pero tampoco Iba a decir Tampoco estoy tan mal de vida Pero sí, sí que lo estoy Eh, vale Ahora sí estoy mal de vida Mirad dónde se han hilo, tío Me han hecho la guarra, tío No te puedo defender Lo siento A ver Venga, vamos a intentarlo, tío Vamos a intentarlo Corre, corre, corre Corre, corre Que muero, tío Vale Eh, madre mía Está esto llenísimo, tío Wow Es una locura, eh Vale Fuera el lanzacohetes Y hay que destruir el tanque Que hay que ir allí Que a ver cómo destruimos ese tanque Vale Hay un lanzacohetes también En otro lado Vale Vale Eh ¿Dónde está el lanzacohetes, tío? No lo veo, tío No lo veo, tío No lo veo el lanzacohetes Voy a tirarle Ah, vale Encuentro el lanzacohete Vale Pensaba que era un enemigo Con lanzacohetes Vale Vamos a pedirle a este hombre Zuzman, Zuzman Venga, vamos para abajo Zuzman, Zuzman, Zuzman Estamos botiquín Zuzman, tío, se ha ido Vale, ¿me lo ha dado o no me lo ha dado? No lo sé Vale Eh, hay uno allí Hay uno allí, tío Hay que cogerlo Hay que cogerlo Vamos para allá Cubridme He encontrado un lanzacohetes alemán Bien Hola, dale a ese Panzer Buen tiro, dale Sigue disparándole a esa cosa Vale Necesito más munición A verlo, sargento Vale Vale, he soltado a otro Vamos al lío He encontrado un arma alemana Vale Tengo munición Vamos al lío ¡Uuuh! Venga Panzer caído Perfecto ¡Wow! Ha sido una locura esto, eh Necesito un arma Voy a pillar esta ¡Hostia! La STG Dame la STG Dame la STG Ahí está La STG Perfecta Vale Venga, vamos a reunirnos con Turner ¿Por aquí puedo subir? Perfecto Eh, tú, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se va a ir un poco parado ¿Qué pasa, Turner? Nos dividiremos en dos equipos Pearson se dirigirá al norte hasta alcanzar la colina Yo seguiré el río con un pelotón para proteger su avance El punto de reunión será la base de la colina 493 Hasta pronto Sí, ve con cuidado ahí fuera Eh, tú también Vale Seguimos Si dejamos que crucen el río Pondrían en peligro a la misión entera Así que defenderemos el flanco de Pearson ¿Cuánto falta para el punto de reunión, señor? Llegueremos a la base de la colina 493 Vale Ha dejado el árbol que me se ha puesto a dar una munición Eh, cosa que me hacía falta, ¿vale? No tenía munición de la STG Eh, vale, pues Eh, vamos, vamos al tío La M1, por cierto Iba muy bien, tío Una pena que me la haya quitado Pero lo espero en el número Echad un vistazo a sus flancos Que no, vean Eh Elimino el equipo del mortero Vale Daniel, sal suelo ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¿Estos avanzan o qué? Vale, la he liado La he liado La he liado Pero ese tío ¿Por qué ha venido aquí con tantas ganas? Ese tío venía aquí con muchísimas ganas Hostia, que ha venido aquí con la torreta ¿En serio? Pues vamos para adentro Vamos para adentro, tío Venga Venga Todos muertos ya Morís todos Hostias ¡Quítate de aquí, Daniel! ¡Uf! Vale Vamos a renovar la torreta Vamos a renovar la torreta Venga, vamos a matar aquí a todos los que podamos, tío A ver si no me tiran más granadas Vale Vale, desde aquí no tengo algo para nadar ni más Vamos para... Vamos para adelante ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es lo que ha... ¿Qué es lo que ha explotado? ¿El coche? No hacía falta ni soltar Fíjate tú Ahora, ¿qué pasa, crack? Y ahora va a venir uno, como antes Voy a esperar Voy a esperar a que venga este Porque antes ha venido con la locura, tío Hola, ¿qué tal? Vale Otro más que ha caído Mira Bombazo allí Y al lío que vamos Vamos al lío, tío Vamos al lío ¿Para qué esperar? Vale, ya había uno ¿Qué me está disparando? Venga, aquí hay unos cuantos Venga, todos para afuera Todos para afuera La granada esa creo que no me da, ¿no? Aquí venga no me da la granada No, o sea, me he bajado Me he bajado, por si acaso No sé si me he dado la granada A la torreta le he dado, seguro, eh O al menos eso, creo Vale, allí, te estoy viendo Venga ¿Para qué vamos a ir con sigilos y con mierda? Si son, tiente la madre Aquí los alemanes estos ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando, tío? Allí Vale, tú mueres también Vamos a bajarnos, por si acaso Vale Vamos para arriba otra vez Está muy pesado, la verdad Eh, me queréis dejar aquí arriba En paz, tío Vale, eso es lo que ha explotado antes, ¿no? El camión Creo que sí No lo sé No estoy seguro Vale, ahí hay uno no muerto Porque está bien oculto, la verdad Venga, vamos Madre mía, qué mal, ¿no? Vale, ahora sí, ahora sí Elimino el equipo del mortero Venga, vamos para allá Vamos a eliminarlo Vale Eh, puedo pedir munición Muy bien, de munición Y puedo pedir granadas también Vamos bien, de granadas Sí, de munición y de todo Venga, vamos, al lío Venga, vamos, vamos, vamos ¡Oh, mierda! ¡Hostia! ¡Los han detectado! ¡Vamos! Pues vamos ¡Madre mía! ¡Corre, corre, tío! ¡Wow! Nos lo han liado los animales estos, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Iba sin piernas, tío! ¡Iba sin piernas, loco! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Corre, hostia, corre! ¡Madre mía, ayuda! ¡Wow! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Daniels! ¡Daniels, levanta! ¡Daniels! En pie, Red Te conozco mejor que nadie y sé que puedes seguir luchando No nos rendiremos Ni ahora, ni nunca ¿Paul? Los cartófeles están al llegar Demuéstrame de qué estás hecho y levántate Tengo miedo De no lograrlo Tienes que hacerlo, Red Hazel y tu hijo te necesitan Venga, en pie De acuerdo Lo harás No sabes lo que es rendirse Tengo fe en ti, hermanito ¡Paul! ¡Paul! Nos vemos en casa, hermanito Briggs Dios Hay que buscar el punto de reunión Madre mía Ahora mismo todo el mundo Dara por muerto a Daniels Wow Dios Madre mía, tío A ver, Daniels Que es un perro, tío Calma ¿Cómo permanece oculto? ¿Qué enemigos? ¡Hostias! ¡Hostias! Vale No me gusta nada este que viene por acá ¿Me está viendo? Vale, sí Me han visto Bueno, me han visto Me ha visto ese Y le he tenido que pegar un tiro Hostias, chaval Pero Madre mía Pero esto está lleno Vale, me han pegado un tiro Porque me han visto Vaya, no Si me han pegado un tiro Porque saben que estoy aquí Y porque voy a morir A ver, voy a intentarlo Voy a intentarlo, ¿vale? Pero Va a estar complicado Joder, ¿qué es el Turner? Venga, vamos para adentro Madre mía, me he salvado Y no sé ni cómo Tío, porque el de lanzallamas Tiene más resistencia Pero tío Quiero morir Vale Vale, pues venga, vamos 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 Joder Estoy sin arma, ¿eh? Un poco destartalado Para usarlo como defensa Los alemanes lo abandonarían ¿Cree que volverán? Espero que no muy pronto Vale Me haría falta un arma Como esta Vale Estoy solo con Turner, tío Y después silenciar esos cañones El agua hace muchísimo ruido, ¿eh? Si hay alemanes por aquí Hostia Voy, voy, voy Tras de ti Madre mía La cabeza abajo Cabeza abajo Cabeza abajo Hostias Venga, sigue Turner Han dado a un aliado Comprueba los flancos Quizá podamos ayudarlo ¿Pero dónde han sido? Hostias Tengo que ir al estado Todo el rato No me puedo asomar, ¿eh? A la que me asome Voy a pegar un tiro Está programado Para eso, vaya Hostias Me ha metido, tío Me ha metido Voy a esperar a que dispare Y ahora Hostias, tío No puedo No puedo, tío Hostias, tío Pero ¿Ha muerto? Parece que sí Parece que ha muerto Tío He no sabido Me pegarme un tiro A ver cómo hago Vale Me he quedado sin botiquines En un momento Me he quedado sin botiquines En un momento Vale Aquí tiene una MP40 Que voy a pillar Eh, Turner ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Me dispara ¿Qué me dispara? ¿Detrás? Madre mía Madre mía Estoy más muerto, tío Chaval Vamos por aquí Supongo que tengo que avanzar solo Porque Turner no está Hostias Claro, antes me cubría a Turner Pero Turner No sé dónde está Turner La verdad No tengo ni idea No me preguntéis ¿Y este dónde está? Contigo Pero si Pero si no sé Ni dónde estás Crack Bien que te has hecho el tonto ¿Eh, Turner? Bien que te has hecho el tonto Aquí está Ese soldado no tenía que morir Pero bien que tenía que jugármelo yo Y era asomarme y pegarme un tiro Seguramente lo podría haber hecho Poniéndome desde otra posición Y haciéndolo justo cuando disparaba Que no daba tiempo de volver a disparar Pero, tío Era complicado Venga, pues si están cerca Vamos al lío Hostia, la que me han dado, ¿no? No sé quién ha sido La verdad ¿Hay uno allá arriba? Sí, efectivamente Hay uno allá arriba Vamos Vale, están muriendo Están muriendo No veo nada ahí No veo nada, tío Ahí arriba hay uno Sí, efectivamente hay uno Eh, cuidado Voy a pillarme un botiquín Zutman vendría muy bien, ¿eh? No nos vamos a engañar Zutman vendría bastante bien ahora mismo Aquí voy a soltarme botiquines Vale, creo que le he dado a ese Vale, creo que le he dado a ese Sí, le he dado Y me están disparando No sé quién me está disparando A ver, vamos a esperar un poco Y hay otra vez allí uno arriba Eh, me está matando Y no lo estoy dando Vale, muerto Sí, sí, Daniel munición No se preocupe, soldado Venga, munición Venga, munición Lo que me falta a mí ahora mismo es un botiquín o algo Estoy viendo Solo quedan esos de ahí, ¿no? Eh, ¿qué ha sido eso? No lo sé Pero parece que no queda nada de edad, ¿no? Quedan solo esos de ahí en el fondo Madre mía, chaval Vale Eh ¿Veis a todos o qué? Asómate 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 Ahí está Y estarán disparando a uno que hay aquí Pero no logro verlo No se va a asomar ahora Claro Claro, pues Ahora, quizá Te asomas Te asomas Te asomas Te asomas Nada Tío, de verdad No podemos avanzar aún Aunque Creo que sí, ¿no? Vamos para adelante, tío Ahí hay uno ¿Por qué no lo he visto? ¿Dónde te metes? Hostia Cuidado con eso Vale Vale Vale, ahí hay uno Y el otro no No lo logró ver No sé dónde está Mira, ahí hay uno Y tiene que haber más seguro, tío Venga, vamos para adentro, tío Vale Madre mía, Rodríguez Madre mía Vale Metiéndome por aquí No consigo nada Vale Fuera ese Venga, tío ¿No hay nadie aquí o qué? Vale Vale, hay más, tío Son muchísimos, ¿eh? Vale, ojo Calentita Calentita para adentro Vale, fuera ese Vamos Hay otro más Vale Vale, he matado a ese de atrás Y menos mal Vale Fuera ese ¿No puedo entrar por la ventana? No Pues entramos por la puerta Eh ¿Aquí dentro qué? Tienen que estar arriba, ¿no? Venga, tío Moveos un poco Había otro aquí Venga Venga Venga, vamos para afuera Vale Vale, he pedido a este Granadas Pero lo que quería era pedirle munición a... Tarner, suelta balas Venga Si tú no mueres Da igual Te puedes quedar ahí sin cubrirte Sin nada Eso es un francotirador, ¿verdad? Efectivamente Eso es otro ¿No más? Si a priori no veo nada Estoy sin munición Voy a recargar Mmm Aquellos son los cañones Pero yo no veo ¿Qué pasa de buenas ondas? Uy No estaba seguro de si eso era un enemigo o no He hecho bien en disparar Me he adelantado Vale, ese le he dado Pero no lo he matado Ahora sí Vale, cuidado Que están avanzando demasiado Vale, vamos a tirar una granadita ahí Que va a entrar muy bien Yo creo Vale, esa granadita allí Yo creo que también va a entrar bastante bien Vale Venga Tío, a estos que les pego un tiro Debería matarlos aquí alguien, ¿no? Para echar una mano ¡Corre! ¡Joder! Bien Menos mal que la he devuelto, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Y tú dónde vas también? Venga, ya Para afuera Y tú también No vas para afuera Pero casi Eh, allí hay dos A ver, tío Cuando te pido munición Me das munición Pero ahora mismo No me hace falta munición Por cierto Esto destroza muchísimo, ¿eh? Se retiran, venga Pues sí, se retiran Adiós Vale, se retiran Pero bien que se quieran disparando Vamos para adelante, ¿no? No tiene bastantes efectivos Eso nunca ha sido un problema para él Dije que esperaríamos Y eso es lo que vamos a hacer Con permiso, señor Y si Stiles tiene razón Y Pearson se adelantó Deja que yo me preocupe de eso, Daniels Siento que hay algo Que no va bien Si yo tomara mis decisiones Siguiendo tu instinto Seguiríamos en el barco En Normandía Exacto Madre mía Lo que le acabo de soltar Rectuita ¿Y ese alguien es? ¿Yo? No seré yo, ¿no? No es acabar con la artillería Pero si Pearson encuentra una apertura La usará La situación está muy tensa Entre Turner y Pearson Y solo va a empeorar Bueno, pues se acaba esta Misión de carnicería Pero que madre mía, ¿eh? No hemos parado de matar a Alemanes Increíble En fin Espero que os haya gustado este episodio Vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!